¿Qué es el Departamento de Sucre? Yo no creo que debo ser el ganador del Premio Construyendo Sueños, pero el Departamento de Sucre sí se lo merece. El Departamento de Sucre, primero que tiene un índice de necesidades básicas insatisfechos muy alto. Aquí hay muchos niños en este departamento pasando trabajo. Y el estímulo que se le dé al gobierno para poder afianzar las políticas hacia la infancia son muy importantes para nosotros mejorar nuestra capacidad de impactar a esa población. Pero además de eso, no van a encontrar un gobierno que tenga más voluntad, más cariño, más afecto y más convicción sobre la importancia de la inclusión de los niños como piedra fundamental de nuestra labor que es nuestro. Por un tema de necesidad, por un tema de convicción, por además haberlo establecido como prioridad en nuestro plan de desarrollo y por ser también prioridad en nuestro equipo de trabajo, nosotros nos merecemos ser los ganadores de ese premio de Construyendo Sueños.